Nigel Topping fue designado este jueves por el gobierno del Reino Unido como campeón de acción climática de alto nivel, antes de las conversaciones sobre el clima de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Glasgow. Topping ayudará a impulsar la acción de empresas, inversores, organizaciones, ciudades y regiones sobre el cambio climático y coordinará este trabajo con los gobiernos y las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, informaron de manera conjunta la presidencia entrante británica de la COP26 y la ONU. En un comunicado puntualizaron que el papel de campeón se creó en 2015, durante las conversaciones sobre el clima en París para ayudar a cumplir las ambiciones de reducir las emisiones de carbono y crear resiliencia al cambio climático. Con 18 años de experiencia en el sector privado, Topping trabajará junto a su par chileno de acción climática de alto nivel COP25, Gonzalo Muñoz. La COP26 se celebrará en Glasgow del 9 al 19 de noviembre de este año bajo la presidencia del Gobierno de Reino Unido.